Mira, los pelícanos se están muriendo acá en el sector, en la portada, mire. ¿Qué será? Mire, allá hay otro muerto, allá hay otro más. Acá hay otro pelícano. Ya son tres casos de gripe aviar detectados en el norte del país. Y entre pescadores hay preocupación. Coincidencia o no, esta era la imagen hoy en la portada. Acá hay otro, que se está muriendo también, mire. Pese a videos como estos, las autoridades han sido enfáticas. Solo se detectaron tres pelícanos enfermos. Y ya se están tomando las medidas de control. Aún así, el recuerdo de algo que ya vivimos asusta. Ah, sí. ¿Se acuerda? Me acuerdo, sí. Después de 14 años, la gripe aviar reapareció en nuestro país. Estaba todo que de repente no quería comer. Era como una revolución como la de ahora. Los medios argentinos le están pidiendo a sus turistas que visiten Chile que no toquen las aves en nuestro país. Esto por riesgo de contagio de una peligrosa gripe aviar. El 2017 fue la última vez que Chile tuvo que convivir con la gripe aviar, un tipo de influenza que produce alta mortalidad en especies. Ese año, un brote al interior de una faenadora de pavos encendió la alerta. Y al menos tres países frenaron sus importaciones de productos derivados de las aves desde Chile. Miles de aves tuvieron que ser sacrificadas y tras intensas tareas de mitigación y control, Chile pudo finalmente declararse al mundo otra vez como un país libre de influenza aviar. Ya lo había hecho en los 90 y a principios del 2000. Una historia que en 2022 nadie quiere repetir. La variante actual se ha transmitido, se ha movilizado o diseminado desde China a Europa, de Europa a Norteamérica y de Norteamérica a Sudamérica. Si es saliendo de una pandemia y que venga con un animal que actúa contra nosotros, porque lamentablemente el peligro no llega a las caletas, se posee la caleta y está acá en el sector con nosotros. Yo creo que sí, que los puede afectar, lo puede afectar al ser humano igual. ¿A usted le genera preocupaciones? Por supuesto, tengo familia, yo he trabajado toda la vida acá, tengo a mi marido que trabaja en la pesca artesanal. ¿Qué tanto afecta a los humanos? Los síntomas son similares a los de la influenza, pero más intensos. Hay tratamiento y cura, pero el cuadro respiratorio podría agravarse de no ser detectado a tiempo. Un humano solo puede contagiarse si entra en contacto con un ave enferma. Las personas no deben manipular las aves, no deben moverlas y deben comunicar inmediatamente a la oficina SAC correspondiente a la región. Un llamado sobre todo para quienes tienen criaderos caseros, comunes en zonas rurales. Chile ya tiene experiencia, como también protocolos que ya se han puesto en marcha. Si tuvo contacto con un ave muerta y presenta síntomas, debe acudir a un centro asistencial. La presencia del virus se detecta con PCR. El Ministerio de Salud está adoptando todas las medidas sanitarias correspondientes y mantiene activo su sistema de vigilancia. Si bien el virus influenza H5N1 puede afectar a las personas, el riesgo de transmisión es solo para aquellos que se exponen a manipular las aves muertas. No hay evidencia de transmisión entre personas. Hasta ahora los casos positivos solo se han detectado en aves silvestres, por lo que la producción industrial está libre de la enfermedad. Hoy día nuestros equipos se encuentran desplegados junto con otros actores del Estado, como el Servicio Nacional de Pesca, como la Armada, y se encuentran vigilando la zona costera para detectar cualquier hecho anormal. Así que si ve una imagen como esta, evite hacer lo que hizo él. Lo más apropiado es mantener distancia y notificar inmediatamente al SAC. Se está muriendo.